¿Quién es José Ortiz, el buen samaritano? Le quiero presentar a un caballero que ha estado con nosotros y que ha hecho algunas predicciones que, en este caso tenemos que decir, desgraciadamente se cumplieron, porque incluyeron en algunas situaciones la muerte de muchas personas. José Ortiz, el buen samaritano... ¿Cuándo se supone que esto ocurra? Eso viene... Según lo que usted ha recibido, como usted dice. Para mí comienzan del 2001 en adelante. Buen samaritano, quiero preguntarte, ¿no te da miedo un poco que cuando haces ese tipo de predicción, como por ejemplo del avión y ese tipo de cosas, que no vaya a pasar? No, no, lo veo y pasa, lo digo para que las personas se preparen. A veces tienen razón estos psíquicos. José Ortiz, como si hubiera tenido delante de él a alguien que le estaba dictando lo que tenía que decir y estaba viendo claramente el futuro. Ordenalo ahora mismo y recibe tu consulta completamente gratis llamando al teléfono 1-888-284-7466. Bueno, yo soy el Gran Samaritano, he encontrado un buen trabajo que no esperaba. Mis relaciones amorosas estaban bien de caída. Yo llamé al Gran Samaritano y le pedí su consejo y gracias a él mi vida amorosa ha superado su nivel bien. Gracias a él estoy bien contenta. Gracias Gran Samaritano. En este taxi que tengo, era rentado y ahora propio. Gracias al Gran Samaritano. Gran Samaritano es mi guardia. Yo lo visité y enseguida que lo visité, mi gloria vino. Todos los billetes que regreso, cada vez que trabajo y me sale todo bien. Vuelvan a llamar, llámenlo usted también para que usted vea su gestión. Me di cuenta que esto existe, está presente y me dejó bastante tranquilo. Y creo en él ahora. Yo tenía problemas con mi novia y llamé, tenía un buen consejo y se ha resolvido. Yo lo opino del buen Samaritano, él es un individuo que resuelve todos los problemas, o casi todos, yo pienso que todos, porque es un ejemplo muy bien vivo soy yo, que he tenido que acudir a él y ya ustedes ven como yo tengo un negocio. Ordenalo ahora mismo y recibe tu consulta completamente gratis, llamando al teléfono 1-888-284-7466.